¿Pero pueden aterrizar ahí los Matic? ¿Podemos llegar? Vale, si... Katata, tu elección Si crees que queréis llegar y queréis aterrizar nos queda muy lejos, tampoco ya la base No, yo voy perdiendo el poder pero todavía tengo un depósito me queda un 30% va a lejos que rápido y segundo depósito al principio está bien copiado, intentarlo entonces en la base de parte no se siente no se siente no se siente no se siente por el momento Esta mierda. Esta mierda. Esta mierda. Me va a ser imposible hacer la toma. Mira hacia delante, toda la gráfica se me difumina y no veo nada, solo veo la mancha. ¿Qué hago, Gasofa? Si tienes problemas de... Joder, me ha hecho por los lados veo fenómeno, pero punto donde está la pista se me vuelve loco de triángulo, se me junta el cielo con la tierra... No te preocupes, mantente en el aire y cuando termine patata cortamos y ya está. Vale. Pista libre. Vale, pista libre. Vider negro, motores fuera. ¡Gracias!